Este día estuvieron las denunciantes, ratificaron las denuncias, ratificaron las firmas que están en el expediente, lo hicieron ante la secretaria de la comisión, que es la que está legitimada para este acto, y yo también estaba en presencia en ese momento, así que esa denuncia está ratificada y el trámite sigue ahora, vamos a notificar seguramente en estos días a los denunciados para que puedan ejercer su defensa y ofrecer todas las pruebas. Se presentaron espontáneamente las denunciantes, pidieron hacerlo ese día. ¿Y eso es reglamentario? Por supuesto, lo que se trata para este tipo de casos, se debe ratificar, digamos, se debe comprobar la identidad del denunciante, eso es todo lo que se pide, que continúa con la notificación a los denunciados para que ejerzan sus derechos, para que ofrezcan prueba, y después en base a todo aquello, y producida la prueba, la comisión investigadora va a estar en condiciones de emitir un dictamen.